Hola, bueno, los problemas de muelles son muy fáciles. Los problemas de muelles, en general, cualquier problema de lo que dais ustedes, lo que se explica es un modelo matemático, ¿vale? Yo tengo un muelle. Bueno, pues, la fuerza del muelle es K por X. Vamos a poner por incremento de X. Donde incremento de X es lo que se comprime y se estira el muelle. Tú tienes que hacer más fuerza para comprimir más el muelle. Y la K es una constante del muelle. Cuanto mayor es la K, más duro es el muelle. Más cuesta comprimirlo, pero más fuerza te da al saltarlo. Y luego está la energía potencial elástica, que yo le voy a llamar el sub K del muelle, que es un medio por la K del muelle, por lo que tú lo comprimes al cuadrado. Y con eso, con ese modelo, yo te puedo hacer todos los problemas de muelle que te dé la gana. En este problema, por ejemplo, te dicen un bloque de 5 kilogramos se desplaza por una superficie horizontal lisa con una velocidad de 4 metros por segundo. y choca con un resorte de masa despreciable y K 800 newton metro. Eso quiere decir que tú tendrías que hacer una fuerza de 800 newton para comprimir el muelle un metro. Y te preguntan ¿Cuánto se comprime el resorte? Venga, ¿cómo calculo cuánto se comprime? Principio de conservación de la energía. En ausencia de rozamiento, la energía inicial tiene que ser igual a la energía final. ¿Qué energía hay aquí? Aquí hay energía potencial elástica inicial, energía cinética inicial, porque se está moviendo. Y al final hay energía potencial elástica final y energía cinética final. De esos cuatro términos, ¿cuáles son cero? Porque en el instante inicial el bloque todavía no ha tocado esto, así que esto es cero. Y en el estado final el muelle está totalmente comprimido. Entonces, ¿qué es cero? La cinética final, porque esto se queda parado. Llega al final, se para. Entonces esto es cero. ¿Vale? No lo pongo porque es cero. Lo podría poner, pero no lo voy a poner. Energía cinética inicial. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es esta. Cuatro metros por segundo. Igual a la energía potencial final, que es un medio de K por el incremento de X, que es lo que se comprime al cuadrado. Y como ya tengo todos los números, ¿no? Bueno, el un medio con el un medio se puede simplificar. ¿Qué me gusta a mí esa azulería? ¿Qué me gusta? Y da... Cero con tres. Ya tuvo que hablar listo. ¿Cuánto te da? Cero con tres. Cero treinta y uno seis, ¿no? Métro. O sea que se comprime treinta y un coma seis centímetros. Más o menos como mi... ¿Vale? María, no estás concentrada. Tú te agradecería que te concentrara lo que estás haciendo. ¿Vale? Que no me dejes. No, no te dejamos, no. Tú estás lo tuyo, no escuchándome a mí. Es que solo escuchas lo que te interesa. Estoy hablando de K, C, no, de qué, de... No, digo una guarrería y me escuchas. Treinta y uno coma seis. ¿Vale? Treinta y uno coma seis más que la altura. Fácil, ¿no? Bueno, pues el apartado B te pregunta. ¿Desde qué altura habría que soltar la masa esa para que hiciera lo mismo? Para que deformara de igual forma el muelle. Es decir, ahora tengo el muelle aquí en el suelo. ¿Vale? Y me preguntan... ¿Desde qué altura lo tengo que soltar para que cuando llegue aquí lo comprime igual? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues que ahora tengo energía potencial inicial más, perdón, energía potencial elástica inicial, que yo le llamo Ekao, más energía potencial inicial, igual a energía potencial elástica final, más energía potencial gravitatoria final. Y entonces yo supongo que la altura final es esta, es cero. ¿Vale? Y aquí tengo que tener en cuenta dos cosas. Que cuando calculo... ¿Qué estoy calculando? O sea, ¿cuál es la incógnita? La altura desde la que cae. La altura desde la que cae. Sí, pero... ¿Cómo sé yo la X? Bueno, la X tiene que ser la misma, ¿no? ¿Sí o no? ¿M por G por H? ¡Gracias! ¡Hala! ¡Pues ya está! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Para que lo comprime igual, la X tiene que ser la misma. O sea que la X la tengo. Energía potencial inicial, cero. Energía potencial eléctrica inicial, cero. Energía potencial gravitatoria. La masa. Por 9,8 por la altura, que no la sé. Igual, energía potencial eléctrica final, que va a ser un medio de K. Que lo son 100 por 0,316 al cuadrado. Y energía potencial final, yo supongo que aquí, cuando está aquí, la altura es cero. Con lo cual no tiene. Y así sería... ¿Cómo? Ya tuve que hablar, el que todo lo sabe. 0,8116. Y esos 0,816 contienen tanto lo que cae aquí, como lo que se comprime en el muelle, que es el incremento de X. ¿Vale? O sea que realmente, lo que cae es 0,5 metros, que sería 0,816 menos 0,316. Al medio metro ya empieza a tocar muelle. Y de ahí para abajo es... Compresión. Vale. 1. Ahora con rozamiento. No. No.